No! 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 ¡Cómale, vamos, pa' que mi gata aprenda a no mo cobre! ¡Cómale, vamos, pa' que mi gata aprenda a no mo cobre! ¡Que lo que viene es pa' que le den! ¡Porque yo sé que tú no debes bailar! ¡No te pregunten si te deja de bailar! ¡Como tienes, ella sabe! ¡Cómale, duro, mi gata no cobre! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Me encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella le gusta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Me encanta la gasolina! ¡Dame más gasolina! ¡Ella peña en la turbina! ¡No discrimina! ¡No se pierde mi país de majecina! ¡Se acica a la tapa a la esquina! ¡Luce tan bien que hasta la sombra le combina! ¡Asesina! ¡Me domina! ¡Aquí está roto a la limusina! ¡Llega su tanque de adrenalina! ¡Como esto es reggaeton y me da cocina! ¡Llega su tanque de rules! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Llega su tanque de video? ¡ При === ¡Suscríbete al canal!